Se llama el son, el son del torito dice así Agua, agua, agua Echa el agua, echa el agua Es el record Y se quemó el chorito Eh, 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 ja Y se va por la cerda Donde van los alos Echa el agua Y arriba la quinceañera Lobos arriba, lobos arriba, lobos arriba, lobos arriba, lobos arriba, eso Síguela La última y nos vamos Eso, comparito Que se vea bonito Porque llegó la flor De piña Con Iván Lozano Que se vea bonito, eh, bonito, bonito, bonito Dice así Dice así Dice así Ey, 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 ey Paliqué Corajón Eso Temple Eso, eso Haciendo la rueda, haciendo la rueda Circulando, circulando, circulando Ea, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Ea A la familia Sánchez, eso, eso A la familia Garibay, hueca Y ahí viene la guisa, llega Para adelante, pa' adelante Echale Andale, ahí está la quinceañera Y arriba la quinceañera Eso Oye, Juanito De la clase con Iván Lozano De la que nunca hace falta, compadrito De Oaxaca, Guerrero Pero que se vea bonito con el pasito Con el pasito Aquí hay la iguana Ok, la iguana La quieren en un mole Eso, revolcada Llegó la iguana Ok, Juanito Dice así Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el departo de Tiajuanas Cezalena Talentar Bien del departo de niaguana Cezalena Talentar Uyuyuy que iguana tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que iguana tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube pan Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Hey, hey Toma iguana Toma iguana Toma iguana Una pobre buena verde Le dice a una colorada Una pobre buena verde Le dice a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para la hacienda A pasar la temporada Uyuyuy que buena tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que guarda tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube pan Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Pasito, 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 pasito El papá de la quinceañera Se va a tirar al suelo Se va a tirar al suelo ¿Cómo de que no? ¿Que se tire así o no? Sí Aunque sea despacito, suavecito Suelo, suelo, suelo Uyuyuy que buena tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que buena tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube patado Uyuyuy que ya lo subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que ya la encontró A ver un hombre valiente El amigo, el primo El sobrino de la quinceañera Ahí está Ahí mero compadrito Que se vea bonito Pero que se tira chingón Pero que se está grabando en vivo Venga, suelo, suelo Uyuyuy que buena tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que buena tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube patado Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Y el que sigue ¿Quién sigue? Hola chaparro Hola chaparro Suelo Suelo Uyuyuy que buena tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que buena tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube patado Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Y ahora ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, hermano? Eso es mi compadre negro Vámonos al suelo, venga Suelo Suelo Uyuyuy que buena tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que buena tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube patado Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró ¡Epa! Y ahora ¿Quién sigue? Se está grabando en vivo ¿Quién sigue? El de blanco El de blanco ¡Hora! Uyuyuy que buena tan fea Miren como se me vea Uyuyuy que buena tan loca Miren como apelabó Uyuyuy que sube patado Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que busca su cueva ¡Y es amor! ¡Hora! ¡Hora! Y arriba la quinceañera ¡Eso! Que viva Y que leva Y eso somos arriba 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 Y arriba la quinceañera Con las palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Nos vemos! ¡Golet!